El hombre es Víctor Banal, mi dueña es un gran apetito. ¿Qué era querer? Iba a ser pequeño, entonces pues él estábamos muy preocupados nosotros por esa situación y pues prácticamente no teníamos como una ayuda para llevarlo él a un psicólogo. Desde la Alcaldía de Bucaramanga, encabezada del ingeniero Juan Carlos Cárdenas, hemos venido fortaleciendo los procesos de habilitación y rehabilitación y todos los convenios orientados a los niños, niñas y adolescentes con discapacidad del municipio. Nosotros conocimos la Fundación Sin Límites por medio de un familiar de la profesora Cindy. En la vida de Víctor, esa fundación ha sido muy importante para él y para su desarrollo. Queremos resaltar la importancia de estos convenios porque permiten a muchos niños con discapacidad poder seguir un proceso de habilitación y sobre todo poder acceder a estas grandes ofertas deportivas que también otras diferentes instancias. del municipio pueden garantizarles. Me siento muy feliz de estar en la fundación. Yo juego mucho con mi amigo. Yo vivía en la tele personal correr y me gustaba mucho. Sentía que yo podía hacerlo. Nosotros siempre buscamos al máximo tener alianzas con instituciones que hagan olimpiadas, que hagan carreras, que haga todo basado en el deporte. Y él siempre está ahí. Él siempre está ahí motivado. Le encanta. O sea, yo siento que esa es la pasión de Víctor. Porque él no le teme sus piernas cortitas y todo, pero él le encanta correr. Él no corre. Uno lo ve como una hormiguita y él vuela en la pista.